Abre pues a darme chingado Son muy grandes las razones que me hacen suspirar Cada vez que tú me miras tu premio es pasiva Adorno mi cadera, me prendo en tu cintura Pero a mí de tu pecho sube la me pega tú ¿Por qué vas a irte a todo cuando no se asolviendo? Si es que en el cielo, no a qué me ha tenido Naciste siendo reina, naciste positiva Y te estás soñando que algún día será mío De arriba para abajo, de arriba para arriba De tu vida, de tu vida, de tu vida De abajo para arriba, de arriba para abajo De arriba para abajo, de abajo para arriba De arriba para arriba, de arriba para abajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!